Impactante y reveladora noticia. Déjame tu comentario y dime qué opinas de la dura arremetida de El Patriota contra Biden. Mis amigos, el titán criticó un discurso dado por Biden esta semana, el cual tildó de ser el más despiadado jamás pronunciado por un presidente estadounidense. El expresidente de Estados Unidos El Patriota calificó al actual mandatario del país, Joe Biden, de enemigo del estado, en un mítin en Pensilvania en el que fue primer discurso público tras la redada del FBI en su mansión de Mar-a-Lago. Recordemos que esta semana, Joe Biden fue a Filadelfia para dar el discurso más odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, dijo ante la multitud en un acto de campaña por los candidatos republicanos. Y es en este sentido, que El Patriota rechazó que el mandatario haya vilipendiado a 75 millones de ciudadanos como amenazas a la democracia. Todos ustedes son enemigos del estado, ha indicado en referencia a las palabras de Biden. No obstante amigos, El Patriota ha agregado, él es el enemigo del estado si quieren saber la verdad. Los republicanos en el movimiento MAGA no son los que intentan socavar nuestra democracia, continuó. Nosotros somos los que estamos tratando de salvar nuestra democracia muy simple. Biden aseguró que los partidarios del expresidente El Patriota suponen una amenaza para la democracia estadounidense, por lo que instó a los ciudadanos del país a defenderla. Esta noche he venido aquí, al lugar donde todo comenzó, para hablar claramente a la nación sobre las amenazas a las que nos enfrentamos, sobre el poder que tenemos en nuestras manos para hacer frente a esas amenazas. Y sobre el increíble futuro que tenemos ante nosotros si lo elegimos, afirmó el mandatario estadounidense. Aseguró y certificó Biden mis amigos, que las fuerzas de MAGA, acrónimo del lema de El Patriota, Make America Great Again, están decididas a llevar a este país hacia atrás. Hacia una América donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a casarse con quien uno ama. A título personal yo creo mis amigos que es triste escuchar esas palabras de un mandatario. Pero bueno amigos, eso es todo por ahora por favor regálame tu comentario y estaremos pendientes al desenlace de esta u otra noticia importante para todos ustedes. Muchas gracias por tu sintonía y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.